Muchas gracias por su atención y disfruten del vuelo. Gracias por su atención. Este tipo de combustible permite reducir en hasta un 80% las emisiones de CO2 respecto al combustible convencional. Si quiere colaborar puede hacerlo en la próxima reserva a través de vuelo.com y ayudarnos a hacer el transporte aéreo más sostenible de la mano de abricor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.